Música Muchas gracias Presidenta, saludar a los ministros. Aunque parezca obvio, sin los adultos mayores de hoy, nosotros no existiríamos. Sin su trabajo y sin sus luchas no habríamos conseguido los logros sociales que se han conquistado. Sin ellos no tendríamos memoria, no tendríamos identidad. Y en ese periodo de tiempo debiese darse el merecido descanso, en lo que debiese ser el júbilo. Pero ¿cómo le retribuimos esa entrega acá en Chile? Condenándolos a las miserables pensiones a través de un sistema de capitalización individual como son las EPP. Precisamente en el periodo en el que se encuentran más vulnerables, no hemos sido capaces de entregarles la dignidad que ellos han dado al país. De acuerdo a los datos del año pasado, y ya lo han dicho, las pensiones que entregan las EPP no superan los 190 mil pesos promedio, muy por debajo del salario mínimo. Y por otra parte, los datos de la Fundación Sol dicen que 9 de cada 10 adultos retiran menos de 147 mil pesos. En ese marco de protección, la demanda por un pase único de transporte público para los adultos mayores es una demanda muy sentida que hemos observado en las organizaciones con las que nos hemos juntado. Por ejemplo, ya que no tenemos tanto tiempo, cito en Punta Arenas, que tiene una de las tasas de adultos mayores más altas en Chile y que tiene el hospital en un extremo de la ciudad. Y los adultos mayores que se ven forzados a gastar buena parte de sus miserables pensiones para solamente desplazarse a atender sus necesidades de salud. Por eso necesitamos que el Estado se haga cargo del abandono del que ha dejado a los adultos mayores partiendo por un alivio en su derecho a desplazarse y no estar condenado al inmovilismo y a la soledad. Tan sentida esta demanda que gracias a la organización de muchos adultos mayores se generó un movimiento que ha marchado como una voz ciudadana potente para reclamar este beneficio. Y sumado a distintos esfuerzos, gracias también al trabajo de nuestro equipo parlamentario, hemos juntado 3.500 firmas en nuestro trabajo territorial, las cuales se las vamos a entregar al ministro, a los distintos ministros, para que sientan que esto también es una presión porque los adultos mayores lo están viviendo en sus clubes de adultos mayores y es bueno que también lo sepan para que acompañado de los estudios de factibilidad se envíe una señal potente en la ley de presupuesto a debilidad este año en este Congreso. Muchas gracias.